¡Suscríbete al canal! Que va a estar el día 15 de julio Ya la venta del juego En Europa, en América no lo sé Ya lo siento Y también tenéis Bueno, que ya está la demo Para descargar, hice un vídeo de cómo conseguir la demo Porque no está en la eShop Tenéis que hacer una movida en la página web Que tenéis ahí el vídeo Si no sabéis cómo conseguir la demo Así que os voy a dejar ahora Todos los monstruos pequeños que vais a ver Dentro del juego, hay un total de 34 Y para los que no sepan esto de monstruos pequeños O monstruos grandes Es la diferencia de los monstruos pequeños Los pequeñitos que no son objetivo Por así decirlo, o sí que son objetivo Pero son, mata a 10 no sé qué O sea, que son bichillos pequeñitos Que normalmente vas a encontrarlo en todos los mapas Mientras que los monstruos grandes O sea, los weavers Bueno, no todos son weavers Porque ahora hay un montón de especies Pero bueno, se entiende, ¿no? Los grandes son los tochos O sea, los bosses, por así decirlo Así que en este vídeo os voy a traer los pequeñitos Y ya, en el vídeo siguiente Que será mañana Os traigo los grandes Que es lo que más interesa Espero que os guste Y hasta la siguiente ¡Agur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!